Si kompai, dime como que nos dejas escapar? Nunca tienes nada bien. Mierda loco, dime loco. Wey, se ataca, se ataca, se te estás de tranquilo. ¡Los viejos! Yo quisiera que se me aparezca. Yo lo que quiero es encontrar. Pero que, tío? Este. Ese, pero está con el loco. Cuéntame, en barro, con eso. Como pueda llegar tu hermano? Wey, 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 wey! ¡Mierda loco! Mierda loco. Estoy trupeado. Yo le dito 5 mil pesos a un pano y ya me tienes alto, yo creo que acá estás preso y yo no me mando la víctima por ahí para que tú veas como lo vieron. Bueno, yo con este palo lo hago, me lo engancho aquí y yo digo, ¿qué quiero o qué? Ten cuidado, tú supiste. Mierda, como me lo mandó Dios y aquellos dos que están ahí. Y que nosotros estamos aquí como dos pájaros, usted para mí que es pájaros porque hay una mujer y nada. Mire, manito, usted sabe que yo tengo mi jeba y yo a usted no la he conseguido ni habito usted con la novia. ¿Sabes? Porque yo lo que mando es cromo, no como tú que tienes pájaros de agresitos por ahí nada más. Diablo, no. También son cromos de verdad esos. Y ahora, y ahora de tu paraguado lo que usted tiene por ahí. ¿Te atreves tú a decir eso? Claro que sí, que es verdad. Cuando llegas allí hay tu hermano, cuando llegas ahí hay tu hermano. Bueno, bueno, bueno. El teléfono, el teléfono, venmelo. Venmelo, venmelo rápido, rápido. La gorra, la gorra, la gorra. La gorra, la quiero en la dos la gorra. Yo te voy a entregar todo, pero hermano no mate. Pásala, pásala. Ey, no mire para atrás. No mire, no mire para atrás viejo. A todo. La cadena viejo. Ven, 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 ven. No, no. Te vas a tomar loco. No, 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 no. Tú estás loco. No, no, no. Mati quiere que yo no haya uno. Aquí sin coronel. pero fíjate mi loco que me fíjate que mi hermano usted no te vende medio es que es lo que usted dice maldito campesino el que venía de un traidor a usted yo venía bien oye mi loco tú también sabes porque tú eres mujer porque si no yo hubiera cogido cárcel porque tú sabes que es como uno viene yo no tengo que saber como tú vienes ni me interesa y tú sabes como yo vengo coño pero es vellazo mierda oye papá ya usted lo que me está cayendo mal ruede de ahí mejor bueno mi loco ahora mismo el pueblo que me va a salvar bueno niño ahora morir bueno mi loco pero mira mi loco será loco este pan pero que se puede si yo hubiera agarrado ese loco mira Jepo y mi madre que siendo trompa loco se la pegó todo en la cabeza pero mira yo voy a tener que quemar un guñejo para salir a buscar a ese tipo deja mirándole hermana mía porque le voy a decir que se lo voy a matar él tú a ver diablo pero que pique cogí yo con ese tipo ayer pero tú a ver que lo voy a poner a coger pila de lucha mira tú a ti te quería llover y que lo que pasó y esa presión tuya mira mira el noviocito tuyo ese te lo voy a matar y ande quiera que te vea con él voy a tener yo que fracasar ande quiera que lo halle porque mira se me salvó y fue de Chepa ah pues todo es un matón entonces y tú sabes si es el novio mío o qué yo no soy ningún matón pero yo tengo un pan amigo que si le pone el de 30 y tiene que ser novio tuyo porque yo lo vi chuliano si ustedes dos oye ahora compadre ese tipo no es novio mío nada si fuiste donde el papi dejaba la doy hasta ahí montándole pila y que ese tipo no lo vio mío la verdad fue que yo le dije le dije a papi y eso fue por eso fue que tú estás así la verdad ah la verdad y por qué tú no le dices a papi entonces que tú andas con el atracadorcito de blanquito para arriba y para abajo que por eso no quiere ni ir a la compraventa mira te hay mucha cuenta como tú hablas de que no hay ningún atracador mire yo mojé me doy para no te saco el trompa ahorita tío aquí mismo saco pero si tú eres un hombre tú me pones la mano a mí baboso del diá che coño yo te digo a ti que hay que ver cosas que hasta este no la vida ya nos vemos no sé hablamos ahorita voy para la compraventa el hijo mío déjame yo coger para allá para ver si el hijo mío está allá en la compraventa estoy demasiado cansado no quiero llegar a la casa pues loco ven 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 no pues mira yo eri allá dame ver tal vez has visto al hijo mío que ando atrás de él y no lo encuentro dame ver ven dale para acá ven para la esquina tú no has visto al hijo mío por si acaso es por aquí que lo ando buscando el hijo suyo yo lo vi con blanquito ahí está atrás acá no me diga eso eso se tiene que hacer con él con el chamaquito ese que yo lo vi ayer ahí le estuve diciendo que no lo quería ver con él entonces me anda con él otra vez haciendo su fechoría tú verás cuando yo lo vea sí pero no me diga que yo le dije yo no 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 tranquilo yo eri tranquilo sabes que yo no voy a hablar de ti ¿qué pasa? yo no le voy a decir que fuiste tú pero cuando yo lo vea él y yo vamos a hablar serio él va a saber quién soy yo tranquilo hablamos ahorita está bien se jodió el hijo se ven 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 loco ven yo no quería venir para acá no porque no déjame ver antes que papi llegue ojalá y el hijo mío esté ahí porque si es verdad lo que me están diciendo quedarme con el delincuente ese el blanco vamos a tener problemas vamos a ir yo a coger para allá yo espero en Dios que esté ahí su muchacho oye hijo mío ¿y tú estás aquí? no papi ¿cómo es que si yo estoy aquí? yo tengo desde la mañana aquí con una hambre vale que no he comido nada ¿cómo así hijo mío con hambre? es que no tú no has hecho nada quizás no has venido a nadie a dejar a dejar algún producto algo de lo que es ese peño aquí no papi yo no he comido nada pate dientes apenas que yo tenga la boca este hijo mío hablando de esto yo tengo que hablar una cosa contigo muy seria y yo quiero que tú me digas a mí la verdad ¿oíste? adiós papi pero dígame ¿cómo así? mira hijo tú sabes que yo estaba para Santiago llegué hoy ¿verdad? y salí a buscarte desde que llegué que ni a la casa he llegado y me dijeron que tú andas con un blanquito que yo te dije a ti ayer que no me andara con él me están diciendo que tú andas atracando por ahí yo he pretendido que eso sea mentira oíste porque tú sabes que yo a ti no te he dado esa educación a ti papi pero usted me mandó a mí allá y para acá y yo estoy aquí eso es mentira yo ando con ese tipo ¿dónde yo estoy ahora mismo? ¿dónde usted me mandó? no hijo mío eso fue lo que tú me escuchaste lo que yo te dije y nada ve al colmado ya y coge algo y dile que yo paso más tarde por ella oíste para que no te me quede así sin hambre y vaya y te me desmareo está bien papi yo voy ahí entonces porque ustedes están morados del hambre vamos ahorita está bien véstame con Dios te la creyó la película papi siempre de Paraguayo déjame yo besito a Blanquito mi hija pero si no pues malo no duerme en mi casa esos tigres ya me tengo cansado yo voy a tener yo que que hace una vuelta agarra y busco un hierro por ahí y hace de todo y hablo loco ay pero verdad que David está allí dame yo coge el pan de jeje ahora quiera Dios y que esté ahí David 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 ¿Quién es que tiene esa bulla ya? jura déjame a ver que lo que ven acá mi hermano esa bulla aquí en mi casa que lo que hasta ahora no viejo tranquilo tú sabes que tú eres mío date quieto excursame hermanito lo que compa que tú haces en mi casa aquí azarando dime hasta ahora que lo que que David tú estás como agresivo entro pues ya dale hermanito entra porque esa es la última vez que estoy en mi casa haciendo bulla aquí oíste está todo viejo dale dale entra por lo que sea rápido oye viejo oye viejo yo vine para acá porque si tú me pregunto viejo de eso lo que lo que tú tienes que te están cogiendo mojo lo como así si viejo mira que yo no ando apretando lo mismo así viejo pero que yo soy tu amigo tú sabes que conmigo no hay nada más necesito tú vas a confiar en ti pero yo espero que no me ponga un huevo por ahí no viejo adiós pero a un jerarca que como usted yo le voy a poner dale dale tronco como ese ya tú sabes cualquier cosa eso es mío eso es mi eso es mi tato te puedo aquí tato tato tú vas a ver ahora deja que yo lo mande ya pero por una pregunta loco que es lo que está pasando contigo que ni con una novia te veo ni nada pero tú tienes que ser loco de caco manica tú me estás viendo a mí el problema loco yo no tengo mujeres ahora mismo yo lo que quiero hacer es el tipo ese para darle el saco de golpe tranquilo no pues vamos a agarrarlo loco vamos a empaquetar los heavy para darle durísimo yo lo que tuve empaquetar si allí tuve yo que esperarte loco ahora manito como que esperarme coño para cualquiera pero ni tú tampoco lo agarraste loco yo hasta me iba a caer pero tuve que esperarte loco para poder agarrar el tipo si se lo fue por eso ya manito pues vamos a salir a buscar el tipo suerte eso ya wey vamos a ver si lo hagamos para allá abajo vamos a romperlo tato 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 muézate 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 no me�zo tato daño que lo vean diablo viejo loco yo lo que estoy chillado wey pero estamos llenos de cadillo pero nos salvamos viejo oye si loco pero vamos a buscar una pistola loco wey viejo mire vamos a allí donde el primo mio ama un hierro que le voy a desayar la madre adentro vamos a darle loco vamos a darle ven esta bien no es que esta bien es que tu estas en problemas eh maldita sea es que esto va a dar el tel que esto va a dar el tel no es que esto va a dar el tel no es que esto va a dar el tel mierda mira como llevan hierra ahí secotrado déjame decírselo a la nobi si mami ya llevo el bello un rato bueno ya que yo tengo hierra para allá atrás déjamelo ver si yo encuentro una víctima porque a mí todo el mundo me tiene que respetar aquí en el barrio déjame yo coger para allá adelante wey que lo que está Mierda, pero este me lo puso Dios, tu vas a ver ahora, es como que se dice una gente. No veis ahora, pues, ahí va, yo le voy a decir una vida. Tranquilo, tranquilo, yo estoy llegando ya, ¿por qué? ¿Cuál tú dice para mí? Tranquilo, hermanito, está atracado. ¿Qué quieres tú para tu atracada para mí? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú para ti? Dame el teléfono, dame el teléfono, dame que tú tienes el bolsillo. No tengo más nada, tranquilo, mi hijo, ve, la cartera. Aguayo, viejo. A ti yo te quería ver. Oh, ¿y qué pasó, niño? Tú no sabes que allí está el hermano tuyo con el novio tuyo secuestrado en una contusión. No, espérate, espérate, pero ¿cómo así? ¿Cuál es lo de que te ha secuestrado, mi hermano o mi novio? Que tu hermano tiene a tu novio secuestrado, vete que lo van a matar. ¿Qué? ¿Pero cómo así, muchachos? Pero ¿dónde que yo están? Llévanme, ven, llévanme para allá. Ven, 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 que yo te voy a decir dónde es, pero yo no voy a ir contigo porque no quiero problemas. Pues vamos. Tranquilo. No, tranquilo, vete, yo voy a ir con el primero a mí. Mira, en esa es el que está allá, pero yo no te voy a acompañar porque yo no quiero problemas. Está bien, está bien, gracias. Israel, Israel. Ay, Dios mío, ¿dónde está ese loco? Ay, ay. Estoy aquí, ven, ven, ven. ¿A dónde? Aquí, yo estoy, ven. Ay, Dios, pa. Ven, quita, vete para los cielos, ven, de aquí, ven, mejor. Ven, ven, suéltate, antes de que llegue el hermano mío, que ahí sí es verdad que nos matan los dos. Suéltame, 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 suéltame. ¿Qué fue? ¿Están hablando contigo, muchachos? Dime. ¿Y tú estás hablando contigo, qué te dijeron? Dime. Ajá, ¿y qué, y qué, y qué, y qué, y qué tú crees, que fue, que fue besito? Pero cálmate. Pero voy a matar. Ya que está tranquilo, cálmate, ven acá. Suéltame. Dios mío, este muchacho, tú verás, yo voy a hablar con papi. Déjame yo ir allá, a ver, a ver qué está haciendo Israel, pues ya yo empeñé el teléfono y el chamaquito tenía par de pesos en la cartera, déjame ir a ver. Déjame yo ir a ver en qué está el negocio aquí. Negocio aquí, a ver si llega alguien, empeñe algo, ¿sabes cómo es? Ay, Dios. A ver si está aquí el rabocito, gente, tranquilo. No me digas lo que yo estoy viendo. No, pues yo me voy a quitar esto, en seguridad. Ay, mi madre. Diablo, pues se me fue desaroso, el diablo, déjame ver si lo veo, ¿verdad? Papi. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué tú vienes así, con esa desesperación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted se acuerda que yo le dije a usted que el hijo suyo ande malocoro, raro, ¿verdad? Sí, eso yo lo sé. ¿Qué pasó, hija, dime? Oh, pero usted no sabe que yo lo vi a él allí, agarrando un chamaquito y agarró y lo secuestró con una pitora en los bolsillos y de todo. ¿Cómo así, mija? ¿Tú estás segura de lo que tú estás hablando? Así mismo como usted lo está escuchando, mejor agarre y controle al loco del hijo suyo, para que ahorita no se lo metan allí en la nevera. Sí, este muchacho, sinceramente, este muchacho va a hacer que yo caiga, me mate el corazón a mí ahí, porque usted es cansado de decir que no me haga eso. Mira ahora, ¿eh? ¿Y tú lo viste para donde cogió? Bueno, yo no lo vi, averigüese usted, yo voy a agarrarme y voy a ir para la casa, porque le voy a decir algo, para que lo mate a esta gente, que mejor lo mate usted, y hablamos ahorita. Mira ahora, ahora que yo me voy para mi casa, ¿eh? Y lo que dice ella, que para que se lo mate a otro, me lo mate yo, no, yo no lo voy a matar, yo dice, yo lo voy a agarrar, lo voy a meter preso, y no lo voy a sacar, que se pudra ahí. Concha, menos que eso, vengo yo aquí a abrir negocio, para ver si vendo algo, llega alguien aquí. Mira, no, hombre, yo voy a tener que salir de una vez. Mira, madre santo. Yo de ese hermano, deja que yo lo agarre, diablo, loco, porque me agarre ese chamocito, lo que hay si a Blanquito le voy a matar, esa me la cobro yo. Déjame yo yendo a la peca, a ver si me pretenden que sea un cuchillo. ¿Qué pasa para el padre de esta noche? ¿Estás ready? Yo estoy preparada y lista, ¿qué es lo que? ¡Uy, peque! ¿Qué es lo que hay? ¡Uy, vieja, oye! ¿Qué es lo que fue? Mira, mira, ¿cómo estoy? El hueso, loco, y un vieja, ¿qué te pasó por aquí? ¡Najasum! Yo creo que estoy quillao, peque. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso golpe? Un chamaquito ahí que, oye, ¿cómo pasó la vagina? Yo estaba así ni uno. Si tú hablas el padre, tú es mejor, porque tú sabes que tú te trancas cuando hablas quillao, relájate, que aquí tú sabes que esto es una protejida. Escúchame, yo estaba, lo atraqué, vea. Entonces, vi a una chamaquita, me estuvieron. Está bien, muy bien. Manitaje, sí. Sí. Entonces, la chamaquita es el que yo chuleé, hermana del chamaquito y de otra cosa. ¡Ay, mi amor! Escucha ahora, que somos los buenos. El chamaquito no encontró chuleando a nosotros. Y si no es por ella, me mata. Yo me amé. Cuando me amé, yo le doy una carrera. Pero no parece que tú estás el más loco. ¿Por qué tú sos cuenta que tú quieres? Escúchame, porque ya yo llevo casi como cuatro días en el... En el... Ya no me digas más, dime qué es lo que tú quieres. Porque tú que viniste aquí también, ¿por qué tú quieres algo? ¿Qué es lo que? Una pitola. Sí. Por favor, peque, que estoy sin... No tengo pitola, loca. Voy a ver David y me presto uno y ya se me la quitan. Tengo un problema. Entonces, ¿vienen de mí? ¿Ande la pendeja que te preste uno para que también te la quiten? Te dejaste quitar uno y ¿quién me respondió a mí si te quitan lo mismo? No, pero es que las mismas suyas son a esta gama. Me ayude a riple. No, tengo pitola, tengo una escopeta nada más. ¿Y tú sabes que para tú tirar con la escopeta tiene que ser de lejos? Porque si no, es un bobo. Peque, dime eso de peña traca y lo que yo tranque me está suyendo. Y me está mía. Loco, no es para traca que tú quieres esto. No me vengas con esta maldita habladurilla. Por los golpes que te dio. No quiero matar, pero eso es mío, maniga, eso es mío. Y si tú matas a una gente, tiene pan de mí. No, mentira, si me agarran, eso es mío. Yo se lo quito un coronel y ya. ¿Y por qué tú no sueltas el coro con esta tipa para que te viste problemas? Pues el tipa. Con la que tú estás haciendo coro, por eso te viste problemas. Esa chamanquita está buenísima, si tú... Ah, pero tú te vas a matar por eso, habiendo tantos culos. Que los problemas, mire, no es por esa chamanquita. Ya él me dio con más ganas, es por ella. Pero es que yo lo traqué. Cállate, empréntame la vaina. Oye, loco, el callejón, voy por ahí. Sí, voy por ahí. Espérame ahí, loco, espérame ahí. A ver que tú sabes que yo esto es una protegida aquí. Ey, diablo. Oye, soy yo, pásame eso. Ey, diablo. Tengo feta, loco. Vente, pero... ¿Y qué? Ya, está bien. Mira, Ray. Él te la voy a vestir también. Una de ellas, porque tú sabes qué es lo que conmigo. Tú me vas a cuidar eso, como la vida tuya. Está bien. Es como la vida tuya. Está bien. No es que está bien, que tú estás en problema, eh, maldita sea, eh. Espera, que ya yo le dije. Oye, oye, te tengo que dar una información. ¿Qué es lo que? Vi a la clínica una mujer por ahí. Chequealo. A una moneta. Oiga, a este. Ese son sonrisa que tú me empalmas. Tú estás claro que él murió aquí. Diablo, qué maldito problema. Ojalá este tipo no me meto en un problema, amigo. Porque después va a problemas que ya está la familia de ahí va a llevar. A ver qué es lo que con la mujer. Voy, voy bajando. Voy por la esquina. Voy por la esquina. ¿Dónde será que está ese bendito muchacho, eh? Desde ayer me tiene buscándolo. He andado ya en el barrio entero, todos los callejones, toda la esquina. Y no lo he encontrado. Yo quisiera saber dónde que está. Porque, oye, si le mando haciendo lo que yo le diga al que no me gusta que haga. Vamos a tener problemas. Dame yo llegar a ver si los papitos allá atrás. Déjame ver si yo voy a Blanquito para allá adelante ahora. Mira, a ti estando yo buscando. Yo quisiera saber para dónde anda. A mí? ¿Y a mí por qué usted me andaba buscando, papi? Entonces, tú andas aquí con un rego de tigre y que haciendo fechoría por ahí, eh? Dios, usted tiene problemas de lo que usted está diciendo. Yo creo que estaba ayer con las evas mías sentado. ¿Qué se pasa en la montaña que tú tienes en la cabeza, eh? Y otra cosa, un arma que tú tienes metida por ahí. ¿Por dónde? A demanda que tú la tienes. Pero vas, acá es un gorro, no hay más. ¿Qué pitola? ¿Tú me habito a mí con pitola? ¿Qué pitola? Mira, mejor bájame ese tono que tú me tienes a mí. Tú no eres mi papá, soy yo tu papá. Y tienes que respetarme a mí. Escuchamos lo que yo te estoy hablando, oíste. Papi, a mí suerte me embanda y arranque pa'l carajo, que yo no quiero hablar con usted hoy. Mira, yo espero que tú no pases un susto por ahí, oíste. Y que van a llegar por ahí a mí a buscarme allá. Que ni me va a mover, oíste. Resuelve tu problema como tú puedes y las ropas te las voy a sacar pa' afuera. Así que, ya tú sabes, pasa por allá a buscarla. Déjame ver si veo a Luis José por ahí. Oye, viejo, va acá. ¿A dónde te iba yo, viejo? ¿Y qué es lo que es el tipo? El tipo se capó, manita. Sí, compadre, dime. ¿Cómo que no dejaste escapar? Tú nunca haces nada bien, mierda, loco. Dime, loco. Mira, viejo, bájame de dos, porque tú allí le apareciste, se fue y ya. ¿Y qué es lo que? Bien, viejo. Para yo no coger la cárcel contigo, vamos a irlo a buscar. ¿Dónde está la pistola? Dime. La pistola me la quitó a mí un policía ayer que me agarró, viejo. Mierda, viejo, loco. Por eso es que yo siempre vivo con esos clavados, ahí, manito. Tú eres un huevero grande, loco. Y viejo, Camila, ya estábamos con tanta mierda, tanta cica. Vamos, ahí vámonos, ven. Así que te voy yo a decir a ti, manito. Déjame llegar al colmado a comprar a comer. Oye, hija, ¿y tú? ¿Para dónde tú vas? Yo, para el colmado. Oye, ¿qué pasó, papi? Oye, hija, yo no sé qué yo voy a hacer con Luis José. Ese muchacho a mí me tiene cansado. Ya yo oye, yo no encuentro de qué forma hablarle. Oye, la única decisión que yo voy a tener que tomar, duélame o no, yo voy a tener que meterlo preso, porque de esta única forma es que yo puedo tranquilizarlo. Ah, Dios, por eso es la mejor opción, porque como yo le dije a usted, para que lo maten por ahí, es mejor que usted lo tranque. Y yo quiero decirle algo. Ay, ¿a tú quieres hablar de algo conmigo? Dime, dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? No, papi, que yo tengo un noviecito por ahí. Hija, eso es lo que yo estoy escuchando que tú me estás diciendo a mí. Que tú tienes un novio. Y se puede saber cuál novio es ese que tú tienes, ¿eh? Yo no sé si usted se acuerda del muchacho que fue a la vea, a la compraventa, a empeñar, no sé si fue un teléfono o qué, que yo le pregunté por él. ¿Sabes quién? Pero, hija mía, no es de Israel que tú me estás hablando, de ese muchachito, ¿eh? Es de ese que tú me estás hablando a mí. Sí, ese mismo, ¿eh? ¿Pasó algo malo con él? No, hija, no pasa nada malo con él. Pero si tú vas a decir una cosa, tú con él no vas a tener amor, porque yo no lo voy a aceptar. Y otra cosa, para ningún colmado tú vas ni a verte con esa noviecita que tú dices que tienes. Así que para la casa te vas, pero es ahora mismo. Usted ve, está bien, por eso después dicen que uno es malo, pero por eso es que el hijo suyo también está así, haciendo y deshaciendo en la calle. Oye, hija mía, eso es lo que yo estoy evitando, que tú cometas el mismo error que tú vayas por ahí a hacer y a deshacer. Oye, y llame a coger por ahí a ver si yo lo veo. Llame a ellos, yo voy a salir a buscar a los palomitos. Ojalá que esté ahí la salma mía. Ojalá que esté ahí la salma mía. Ojalá que esté ahí. Nada, aquí esperando que esté al lado para irme a trabajar. Viejo, estoy esperando un tigre que está. Qué, usted está matando nebula a la mujer mío y yo. El malvado. Espera, acá hay este tipo siempre. ¿Tú quién es este? Cuando viene a ver el día que estoy esperando un tigre aquí. Mira, camine para la casa, si usted no va a trabajar nada, hoy tú estás libre. Ay, míralo. ¿Y quién será ese? Y ahora, ¿te vas a llevar tú de lo que te diga este? Mira, mejor vete tú para la casa y espérame ya, que tenemos que hablar algo de que me entere por ahí, que me dijeron. Es más, mira, yo a ti te conozco ya. Y a ti siempre te vienen montando nebula de mí. Es más, mira, hablamos ahora, yo no voy para la casa ahora. Dame un beso, ven. Ay, pero míralo. Yo sé lo que yo voy a hacer ya. Ya se fue. Déjame coger para allá. Güey, tata acá. Tate tranquila, no hablo con nadie. Tate tranquila. Toma, 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 no me diga nada. Falta más, falta más. ¿Qué falta? Tú, camina. ¿Para dónde? Camina. ¿Para tú me llevas? Camina, que no es lo tuyo, me debe algo y él me lo va a tener que pagar. Suéltame, 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 suéltame. Suéltame, suéltame. Entra para acá, ven. Cállate la boca, cállate, cállate. Oye, tú me vas a dar ahora el número del novio tuyo. Yo no le voy a dar a usted. ¿Quién es usted? Ok, tú, tú no me vas a dar a mí. Tú quieres ver quién soy yo. Dámelo, que es mi número ahora mismo, dámelo. Está bien, está bien, está bien, pero no me mate, por favor. Toma, búcalo y llámalo. Y no le hable ni nada. Si lo pones, quieras que lo manguemos, no hay problema. Viejito, que lo vamos a dar durísimo. Llévate del malvado, loco. Viejo, mira. Lo vamos a romper, manito. Ya, 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 ya estoy corriendo con gente, ya. Vamos a matarlo, manito. Espérate que me están llamando. Ya, ya tiene que ser la mujer mía, loco. Para darme de ella. Para darme así, que lo que usted está enseñando es como eso. ¿Por qué dieron? Aló. No sabes tú quién te habla, el que tú secuestraste. ¿Cómo así, viejo? ¿Qué? Papi, si dura, yo tengo que salir. Tenía dos horas que él no llega y nos dijo que vinieramos aquí. THC, loco. Yo que estoy loca, pedí una vuelta y papi no llega. Oye, hermanita, yo creo que estoy aburrido ya. Ah, pero mira dónde viene. Hey, mis hijos, ¿y ustedes? Mis hijos, papi, yo estoy aburrido, ya está aquí. Yo tengo que salir. Usted no viene hace dos horas aquí esperándolo. Sí, papi, diga lo que es lo que usted quiere hablar con nosotros. No, hija, tira que yo te quería ver, pero tranquila, porque realmente es con él que yo quiero hablar algo. Ah, pues no es conmigo la cosa, pues yo me voy de una vez entonces. Ah, pues sí conmigo, venga papi, siéntese aquí, venga y dígame que tengo que salir. Claro, hijo, es que me voy a sentar porque en verdad tengo algo que hablar contigo, muy serio. Dígame, dígame, dígame papi, dígame. Ah, Cayo, ¿qué es la prisa tuya? Yo lo que quiero saber es una cosa, que cada vez que yo llego a la casa a ti yo no te veo. Yo quiero saber para dónde carajo es que tú te me estás metiendo. Ten mucho cuidado y te lo he dicho a ti que esté pendiente a la hermana tuya. No lo está haciendo. Y si me le pasa algo, ya tú sabes lo que va a pasar, oíste. Ah, papi, pero ella es grande porque dígame, yo estoy con los panas míos hoy allí sentado. Oh, sentado con los panas tuyos allí, ven en la esquina, ¿verdad? Sabrá Dios haciendo lo que, oye, mírame. A ti no me va a arrancarte la cabeza, oíste. Que esas no son las educaciones que yo te he dado a ti, oíste. Así que ten mucha cuenta. Ajá, pero papi, suélteme y que está bien que usted es papá mío, pero no para que usted me trate así. Y eso es falta de respeto que tú estás haciendo conmigo, oíste. Dime, óyeme, te voy a dejar en la compra-venta allá. Ya tú sabes, tengo que ir para la capital haciendo una cuanta diligencia. Y otra cosa, a la hija mía, o me he dicho, a la hermana tuya, no me le quita la vista que me está haciendo un malo coro por ahí. Así que ya tú sabes, oíste. Hablamos. Compra-venta, pues papi está loco. Yo voy para allá a ver si veo al tipo que me atracó y que te cuide la hermana mía como que yo soy ñiñero. Está loco ese tipo. Oye, pana. Toma la vaina, loco, que estoy aquí. Tengo rato esperándote. ¿Pero uno no puede llamarle a ustedes para que les traigan eso? Yo tengo hambre, viejo, tráeme esa vaina, muévelo. Pero tengo, viejo. Nora, ¿qué diabos tú quieres, viejo? Yo lo que tengo es hambre. No quiero mucho coro con nadie, con nadie. Tengo hambre, viejo. Pero sí, hambre que tú tienes, vamos a retratar. Porque hasta yo, que tengo una hambre que me estén muriendo, viejo. Hermano, no vengas a buscarme para atrás, que un maldito teléfono no me va a saltar. Mira, un iPhone 11 o 15, qué sé yo, lo que sea, la vaina esta. Dime. ¿Qué hago? ¿Qué hambre de teléfono tengo yo, eh? No me viste esa maldita vaina, viejo, que eso no me gusta. Yo me quité esa vaina porque estoy esperando a una gente que me va a traer la comida ahora. Háblame de comida, que tengo hambre. Mierda, viejo, pero la vaina es que tú te has puesto unos puentes feos, eh. Y mira, yo hasta me voy, que tengo que poner una choria allí. Hablamos ahorita. No, pero la verdad es que hay que decirle algo a esta gente, viejo. Cuando te maten a ti, por estar haciendo lo malo, yo voy a ir a el velorio a darme las tremendas alturas para quitarme esta hambre. No, no, pero este tipo está loco. Diablo, yo delivio del diablo empiezo a traer la comida, eh. Ay, pero me algo me mandó Dios. Claro que, amiguita. Hola, niño, vaca, pero tú nunca me diste tu número. Tú, como que estás averiguando mucho. Los otros días, quería saber donde yo vivo, te dije. Y ahora que quiere mi nombre, Banca, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Ay, Dios, como que yo quiero, niño, conocerte. Además, no te hagas el difícil porque tú me chuleaste. No te gustó el beso porque tú me diste. Me gustó, pero es que tú estás rara conmigo, entonces dime tú, yo no tengo amigos. ¿Cómo rara, niño? Yo no tengo ninguna malas intenciones contigo. Yo simplemente quiero conocerte, ya. Bueno, tú sabes donde yo vivo. Está bien, yo voy a tu casa entonces. Están me llegando los panamigos aquí atrás. Ah, pero mira con quién que está la hermana mía. No te apures que yo voy para allá ahora mismo. Banca, ¿de dónde vino eso? Ven acá tú. ¿A quién te quiere yo ver? No, suéltalo. Suéltalo. No, espérate. Suéltalo, manito, suéltalo. ¿Tú no sabes quién es ese tipo? No, yo no sé quién es ese tipo. No, yo no sé quién es ese tipo. Ese tipo me atracó a mí, me quitó el teléfono y me quitó la gorra. ¿Qué? ¿Tú estás con ese tipo? No te apures que yo voy a hablar con papi ahora. No te dages, loco, no. Voy a hablar con papi porque tú tienes que fijarte con quién tú estás tratando. Yo no sabía quién eres, yo no sé. Ese tipo tengo yo un par de días buscándolo, que me atracó y me robó el teléfono y la gorra. No me digas eso, loco, y es verdad. Y no te apures, que cuando quieras que te lo veas, si estás con él, como te vi con él, te lo voy a ir a papi. Y voy a hablar con los panas míos para que le digamos dos o tres cosas y yo vengo ahora. Ay, Dios mío, y es verdad que ese tipo, ay, mi madre, el tiempo que yo me metí, ay, ay, ay. ¡Mierda, loco! ¿Qué es, muchachos? ¿Qué es, viejo? ¿Qué es, viejo? ¿Qué es, viejo? ¿Qué es, viejo? No puedo. ¿Estás con tu dos, viejo? No, viejo. ¿Estás con lo que me hiciste entonces? Es el único que te expreso fue nadie, papá. Sigue usted cogiendo, que yo no he visto nada. ¿Qué, viejo, amigo, tú eres? Sigue usted cogiendo, no. ¿Qué es, viejo? ¿Estás bien? Hablamos, viejo. Está bueno, que la cargas atrás, porque sigue inventando la gente. ¡Toma en casa!